Bienvenidos todos a este show y bienvenidos a todos los que están viendo a través de este canal este show bendito este día de acción de gracias gracias Dios por todos los regalos que me das que te hace pensar que te hace creer que no te soy fiel acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez quita de tu voz esa duda atroz no tienes por qué dudas tú que el mar deje de llevar en su alma la sal mírame al hablar yo nunca te mentí besame otra vez que no es infiel mi piel no escuches jamás mentiras la gente que habla se olvida se va por ahí dejándote a ti con soña y veneno soy tuya no más mi vida el beso no al mar respira no quiero otro amor si yo con tu amor de amores me lleno déjame reír déjame reír y celoso amor no llores por mí que para ser infiel necesito yo volver a nacer pregúntame a mí pregúntame a mí qué es lo que hice ayer nunca te mentí tampoco hoy lo haré no escuches jamás mentiras la gente que habla se olvida se va por ahí dejándote a ti con soña y veneno soy tuya no más mi vida el beso no al mar respira no quiero otro amor si yo con tu amor de amores me lleno quien diga que no te quiero no sabe de amor que el bueno si no soy infiel no es por ser fiel es porque no puedo si o no no si o no o no que el bukan y te quiero que el bueno es pero son ed tus to tes